Televisa presenta Televisa presenta Televisa presenta Mami, hoy peiname más bonito Porque la maestra hoy va a decir quién será Blanca Nieves Ay, no te preocupes, mi amor, todo va a salir bien No es porque seas mi hija, pero la verdad estás bien bonita Pareces una flor muy bella ¿Sabes que por eso te puse Xochitl? Significa la princesa de las flores Es que me parezco a ti, mami Porque tú también eres muy bonita Ay, ojalá que pienses igual cuando esté viejita Y tenga alugas, llante con bastón y tenga muchas ganas Tú siempre serás la mamá más bonita de todo el mundo No importa que estés viejita ¿Y sabes que tú eres la bendición de mi vida? No necesito a nadie más en mi vida ¿Eh? ¿Te extrañas a tu papá? No, mami, ni lo conozco Yo solo te quiero a ti Solo a ti, mami Besito de nariz Estoy muy emocionada porque la maestra hoy va a decir quién será Blanca Nieves No te preocupes, de seguro tú lo vas a hacer Ay, no sé por qué Xochitl se emociona tanto Si la maestra no va a querer que sea Blanca Nieves tan fea Y con ese nombre menos la va a querer De seguro tú vas a ser Blanca Nieves, ya lo verás Buenos días, niños Buenos días, maestra Siéntense, por favor Como todos saben, el día de hoy Les voy a decir qué papeles van a representar en la obra que vamos a hacer de Blanca Nieves Primero voy a decir quién será el príncipe Ese lo hará Armando Y el papel de Blanca Nieves lo va a hacer chan, 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 chan ¡Lo va a hacer Xochitl! Ya sabía que tú lo ibas a hacer Y tú el príncipe, qué padre Y al fin te podrás despertar con un beso Maestra, ¿puedo hablar con usted? Claro que sí, Amanda, pasa por favor Es que Xochitl no puede ser Blanca Nieves ¿Y por qué no? Porque ella actúa muy feo Y yo puedo actuar mucho mejor Las dos lo pueden hacer muy bien, de eso no tengo duda Pero elegí a Xochitl porque ella tiene el cabello negro y tú lo tienes rubio ¿Pero podemos hacer una Blanca Nieves rubia y con ojos claros como yo? No, porque Blanca Nieves tiene el pelo negro y la piel blanca como Xochitl Y no podemos cambiar la obra porque así está escrita Pero ya verás que tu compañera lo hará muy bien Así que no tienes nada de qué preocuparte Voy a hacer la de adema roja de Blanca Nieves Sí, esa es una buena idea ¡Ey! Ya vine, ya vine Mami, qué bueno que ya estás aquí ¿Ah, sí? ¿Por qué? Es que la maestra me escogió para hacer Blanca Nieves Y mi amigo Armando el Príncipe ¡Ay! ¡Qué bueno, mi amor! Sí, ha estado tan emocionada que desde que pasé por ella a la escuela No ha dejado de hablar de eso todo el camino Muchas gracias por pasar por ella, doña Charito Es que hubo mucho trabajo y no me iba a dar tiempo de llegar Y me agradezcas, Helenita Para eso estamos las vecinas, para apoyarnos Claro que sí Se queda a comer con nosotras, ¿verdad? No, muchas gracias Me voy a darle de comer a mi marido que ya no tarda Que estén muy bien, buen provecho Sí, bien, buena tarde Buena tarde Usted, señorita, a lavarse las manos para comer Y luego me sigue contando de su obra ¿Bien? A poner la morra ¿Qué crees, mam? ¿Qué, mi amor? Les tengo una muy buena noticia Voy a ser el príncipe de Blanca Nieves en la obra que nos puso la maestra ¡Ay, mi amor! ¡Bravo! Y no es para menos, porque eres el niño más guapo de toda la escuela ¿Y yo qué? Ay, por supuesto que tú también, mi amor Mis tres hijos son los más guapos Pero lo que quiero decir es que Armando es el niño más guapo del kinder Y tú de la primaria Ay, mi amor, por cierto, mañana quiero ir a la escuela Entonces hablar con la maestra Porque quiero saber qué es lo que necesitan Así que a ti te toca encargarte del negocio Sí, por supuesto, lo que sea por apoyar a nuestros hijos, ¿verdad? Oye, que le quede claro a la maestra que no pensamos escatimar en gastos, ¿eh? Ay, como tiene que ser Por eso nos esforzamos tanto por mejorar nuestra posición social Para que no les falte nada Ya verás, mi amor, que vas a ser el mejor príncipe que ha tenido la escuela Y la mejor lancanieves del mundo, mi amiga Xochitl Porque ella es la más bonita de toda la escuela Uy, ay, a ver, ya come, ¿eh? Come No era necesario que viniera a verme, señora Ya en unos días iba a mandar la lista con las cosas que necesitan para la obra Ay, ya me conoce Yo prefiero adelantarme para no estar con prisas Y asegurarme de que Armando cumpla de la mejor manera Sí, señora, ha hecho lo mismo con sus tres hijos Y estoy segura que con lo de la obra no será la excepción Porque mi esposo y yo estamos convencidos que si queremos que nuestros hijos lleguen lejos Los tenemos que apoyar Armando y sus hermanos serán importantes, ¿eh? Ya lo verá Ay, hop, ay, hop, ay, hop Somos los siete enanitos Ay, hop, ay, hop, ay, hop Una niña durmiendo en nuestras camas Shhh, no la despierten ¿Quién es esa niña? Hay que quitarla de nuestras camas Creo que voy a estornudar Achú ¿Quiénes son ustedes? Somos los siete enanitos Vivimos en esta chocita ¿Quién eres tú? Soy Blanca Nieves Tuve que escapar y esconderme en el bosque Porque mi madrastra, que es la reina malvada, me quiere matar Tiene que sorprenderse más con lo que Xochis les acaba de decir Una, dos, tres Muy bien, así lo tienen que hacer Mañana seguimos ensayando Porque de seguro sus papás ya vinieron por ustedes Ya se pueden ir Corran, dejen ahí todo Muy bien, a ver, con cuidado Eso es, sin aventar Perfecto Ok Hola, mi favor ¿Qué importa? Te hiciste muy bien, Xochis Adiós De seguro vas a ser la mejor Blanca Nieves del mundo Gracias, Armando Eso lo dices porque eres mi mejor amigo En eso, Armando, tienes razón Lo estás haciendo muy bien, Xochis Te tengo que felicitar A ver, ya, váyanse No hagan esperar a sus papás Corran Comen rico, ¿eh? Maestra, ¿puedo hablar con usted? Sí, dime Es que Xochis no puede ser Blanca Nieves ¿Y por qué no? Porque ella actúa muy feo A todos tus compañeros les gusta mucho Además, ya te expliqué por qué no puede ser Blanca Nieves Mi mamá tiene esta peluca Y con esta ya puedo tener el pelo negro No, Amanda No le voy a quitar el papel a Xochis Así que, por favor Ya no insistas Tu compañera va a ser Blanca Nieves Porque lo está haciendo muy bien No tengo ¿Qué? Qué tristeza La reina envenenó a Blanca Nieves Y nosotros no lo pudimos evitar La bruja malvada escapó Y no la pudimos atrapar Ay, mira Él es mi hijo Se ve muy guapo, ¿verdad? Ay, mira ¿Ya viste qué guapo se ve? Ay, yo te dije La bruja malvada la envenenó Parece que está dormida Le voy a dar un beso Mira, Blanca Nieves está despertando ¿Quién eres tú? Soy el príncipe Te he venido a dar un beso Estás tan bonita Que te llevará a vivir a mi castillo Donde la bruja malvada no te podrá hacer nada Sí, sí, quiero vivir contigo Y seremos muy felices Ay, bravo, mi amor Bravo, mi cielo Mi príncipe Ay, bravo Ay, muy bien Párense, nota que es muy increíble Sí, es mi hijo El más guapo de todo El más guapo de todo Ay, paz Ay, qué ha tenido una horita aquí Ahí voy contigo ¿Cómo lo hice, ma? Sí, lo hiciste muy bien, mi amor Y además te veías muy bonita Ay, sí, pase, pase Gracias al disfraz que me compraste Ay, mi amor Ay, lo hiciste tan bonito Que por eso todo el mundo te aplaudía bien fuerte Ay, pero yo sentí bien feo Cuando te envenenó la bruja casi lloro Pero solo es un cuento Solo estaba haciendo un papel Híjole, ya ves Es que lo hiciste tan bien que sí te lo creí Mira, mamá Es mi amiga Xochitl Ay, bienvenida Hola, buenas tardes Hola, ¿qué tal? ¿Verdad que es un guay papel de Blancanieves? Pues sí No estuvo mal Mucho gusto Soy Elena, la mamá de Xochitl Buenas tardes, Roberta Mucho gusto, Julio ¿Qué tal? Oye, ¿no te he visto en las juntas de mamás? Es que se me dificulta por mi trabajo Pero me mantengo en contacto con la maestra Eloisa ¿Ah, sí? ¿Y a qué te dedicas? Soy secretaria ejecutiva Ah, secretaria Sí Pues sí, ahora entiendo por qué no te he visto ¿No? Oye, mamá ¿Puedo invitar a comer a Xochitl a la casa? Si su mamá la deja, claro que sí, Armando Sí, que sí, mami Está bien, mi amor Nada más hay que organizarnos Y que la mamá de tu amiguito nos diga cuándo puede ser Vas a ver que nos la vamos a pasar de lo mejor Vente, vamos a los jueves ¡Vente, Armando! Con mucho cuidado, Amanda No se vayan a lastimar Sí ¿No sabes cómo me cae gordo? Que le hayan aplaudido a Xochitl Si antes me caía gorda, ahora me va a caer más Vente, vamos ¡Qué niñas tan bonitas! A estas parecen princesas No se nos acerque Yo no les voy a hacer daño Son tan bonitas Que solo quiero verlas de cerquita Es más, les voy a regalar uno de mis muñequitos Este es un conejo muy bonito Tomen, tomen Está bien feo No A mí sí me lo puede dar Pero en una bolsa Porque llega y me lo lave Sí Ya verás para que lo quiero No me dijo mi mamá Que mañana puedes ir a comer a mi casa Ella va a pasar a recogernos ¡Qué padre! Le voy a decir a mi mamá Que me ponga bien bonita Pero si tú ya eres muy bonita Así que tu mamá ya no te va a hacer nada ¿A que ya estás decreída? ¿A que no es cierto? No tengo por qué estar decreída Porque eres una sangrona Pero para que se te quita la sangrona Te traje a este conejo tan sucio y tan feo como tú Vámonos ¡Ay! Me cae ¿Bien, gordo? Que Amanda sea tan grosera contigo Ay, pero yo ni le hago caso Además, el conejo que trajo Está bien bonito Me lo voy a llevar a mi casa para lavarlo Bueno Aquí tienes el agua que me pediste, Xochitl ¿Qué más te traigo? Yo nada Mejor quédate aquí Porque me da pena estar solita A mí también me da pena ir a casas que no conozco Y más con las amigas de mi mamá Porque son bien serias Por eso eres mi amigo Porque eres igual que yo Aunque no creo que te dé miedo la oscuridad Porque tú eres muy valiente No te preocupes por eso Cuando seamos grandes y nos casemos Yo te voy a proteger de todos los monstruos que estén abajo de la cama Mi amor Oye, mentichita ¿Qué tanto estás viendo que ni te diste cuenta que ya llegué? Es que Armandito está con la niña esa que nos comprometió a invitar a comer Entiendo y eso que tiene de malo Esa niña es muy insignificante Es la hija de una secretaria A ver, Huerta, no exageres No tiene nada de malo, son niños Pues sí, en eso tienes razón Pero no me gusta que Armando se acostumbre a tratar con personas que son inferiores a nosotros Ya es tiempo de que aprentan la importancia de las clases sociales Ya, mi amor Mira, mejor vamos a terminar de ver la serie que me queda picado Armando se portó muy lindo conmigo, mami Me prestó todos sus juguetes Y también unas muñecas de su hermana Lidia Y también me convidó de sus dulces Ay, qué bueno, mi amor Me da gusto que le hayas pasado también Yo también puedo invitarlo a la casa, ma Ok, nada más me organizo para que pueda venir, ¿sale? Gracias, mami, eres la mejor del mundo Ay, tú eres el angelito que ilumina mi vida, mi amor Pero bueno, ándale A dormirse, que mañana hay que ir a la escuela Espérame A ver, la espalda, eso Acuéstate Y bendición Padre, Hijo, Espíritu Santo Descanso, amor Buenas noches Ya me estaba olvidando de ti, señor conejo ¿Estás bien, Xochitl? No, maestra, me pica la cabeza A ver, ven, déjame ver Creo que vamos a tener que hablarle a tu mamá Porque parece que tienes piojitos Piojosa 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 Ya basta, ya Esto no es un juego Guarda en silencio Ven, Xochitl Vamos a la dirección No te va a pasar nada No te preocupes Quiero que estén callados Y en orden Armando, tú te quedas al frente, por favor Realmente no entiendo cómo es que mi hija tiene piojos Es una niña muy limpia No lo dudo, señora Los piojos realmente no tienen nada que ver con la limpieza de los niños Se pegan por la cercanía con una persona que los tenga Pero ella no se junta con nadie que los pueda tener Para estar segura, le he pedido a las maestras que revisen a los alumnos Y en el único salón en donde se han encontrado piojos es en el de Xochitl Es que... No sé, entonces, ¿qué fue lo que pasó? No se preocupe por tratar de encontrar una explicación Son cosas que pueden pasar en las mejores escuelas Solo le voy a recomendar que Xochitl no venga unos días Mientras logra eliminar los piojos Por favor, maestra, no me corra de la escuela No, no te estoy corriendo, Xochitl Te pido que dejes de venir por unos días Para evitar que tus compañeros se contagien también En cuanto tu mamá logre eliminar los piojos Podrás regresar a clases Fue bien feo, mami La maestra Loisa nos estuvo revisando el pelo a todos Y hasta me despeinó Ay, ¿y eso por qué? Porque la cochina de Xochitl tiene piojos Y nos pudo haber contagiado ¿Cómo es posible? Se supone que vas en una buena escuela Eso no debe pasar Pues yo no sé, mami Pero la tal Xochitl sí tiene piojos Y la maestra Loisa nos dijo Que tenemos que llevar el pelo recogido Esto no puede estar pasando Pues voy a tener que hablar con los demás padres Para poner una solución a este asunto ¿Roberta? Armandito ya te dijo lo que está pasando en la escuela No, 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 ¿qué pasa? Pues que hay una plaga o una epidemia de piojos Por culpa de una niña Ay, no, no puede ser Pues créelo Pobre Amanda Tuvo que pasar un mal momento por culpa de esa niña Pero, pero, a ver, a ver, a ver ¿Qué niña es? Una tal Xochitl Ay, no, 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 por favor Dime que eso es broma Ay, no jugaría con algo así ¿Tú la conoces? No, no mucho Pero pues, pues es que ayer estuvo aquí en mi casa Pues yo que tú estaría en alerta Para saber desde cuándo tiene piojos esa niña Mira, ¿sabes qué? Gracias por avisarme Y voy a hacerle caso a tu consejo Después seguimos hablando Ya, déjame Déjame te reviso en la cabeza, mi amor Ay, piojos Piojos Esa mocosa te contagió de piojos Ay, Dios mío ¡Mari! ¡Mari! Yo sabía que no debías juntarte con esa niña Mamá, ¿qué pasa? ¡Mari! 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 Gracias por ver el video.